Hola, hoy te voy a leer el capítulo 14 de la sexta parte del proceso de convertirse en persona. El título de la sexta parte es la pregunta ¿Cuáles son las implicaciones para la vida? Y el de este capítulo 14, el aprendizaje significativo en la psicoterapia y en la educación. Itálica. El Goddard College en Plainfield, Vermont, es una pequeña universidad piloto que además de sus esfuerzos por los alumnos, a menudo organiza asambleas y encuentros de trabajo para educadores en los que se ocupan de problemas de importancia. En febrero de 1958 me invitaron a dirigir uno de esos encuentros sobre las implicaciones de la psicoterapia para la educación. Maestros y directivos educacionales del este de los Estados Unidos, especialmente de la región de Nueva Inglaterra, se abrieron camino a través de la ventisca para poder reunirse con sus colegas y trabajar juntos durante tres días. Para esa ocasión traté de replantear mis puntos de vista sobre la enseñanza y el aprendizaje repito, perdón. Para esa ocasión traté de replantear mis puntos de vista sobre la enseñanza y el aprendizaje de manera menos perturbadora que en el capítulo anterior, pero sin eludir las implicaciones radicales de un enfoque terapéutico. El resultado es el presente capítulo. Para quienes ya conocen la segunda parte de este libro, las secciones tituladas las condiciones del aprendizaje en psicoterapia y el proceso de aprendizaje en la terapia resultarán reiterativas y podrán obviarlas, ya que enuncian las condiciones básicas de la terapia tal como fueron descriptas anteriormente. A mi juicio, este capítulo constituye la expresión más satisfactoria de la hipótesis de la psicoterapia centrada en el cliente llevada al terreno de la educación. Sigue en letra regular. Aquí se presenta una tesis acerca de las implicaciones de la psicoterapia en el campo de la educación. Se trata de un punto de vista provisional que sostengo no sin ciertas dudas, ya que hay muchas preguntas al respecto que aún no he podido responder. Sin embargo, pienso que resulta considerablemente claro y por consiguiente es un buen punto de partida para percibir luego diferencias aún más nítidas. Título. Aprendizaje significativo en la psicoterapia. Permítaseme comenzar diciendo que mi amplia experiencia como psicoterapeuta me ha convencido de que en la terapia se facilita el aprendizaje significativo y éste se lleva a cabo en la relación interpersonal. Al decir aprendizaje significativo, pienso en una forma de aprendizaje que es más que una mera acumulación de hechos. Es una manera de aprender que señala una diferencia en la experiencia, en la conducta del individuo, en sus actividades futuras, en sus actitudes y en su personalidad. Es un aprendizaje penetrante que no consiste en un simple aumento del caudal de conocimientos, sino que se entreteje con cada aspecto de su existencia. Ahora, voy a repetir, es una manera de aprender que señala una diferencia en la conducta del individuo, en sus actividades futuras, en sus actitudes y en su personalidad. Es un aprendizaje penetrante que no consiste en un simple aumento del caudal de conocimientos, sino que se entreteje con cada aspecto de su existencia. Ahora bien, la idea de que en la terapia se produce ese tipo de aprendizaje no es sólo un sentimiento subjetivo mío, sino que se apoya en la investigación. En lo que respecta a la psicoterapia centrada en el cliente, orientación terapéutica con la que estoy más familiarizado y en relación con la cual se ha llevado a cabo la mayor parte de las investigaciones, sabemos que la exposición del individuo a ese tipo de tratamiento produce aprendizajes o cambios de la siguiente naturaleza. La persona comienza a verse de otra manera. Se acepta a sí mismo y acepta sus sentimientos más plenamente. Siente mayor confianza en sí mismo y se impone sus propias orientaciones. Se vuelve más parecido a lo que quisiera ser. Sus percepciones se tornan más flexibles, menos rígidas. Adopta objetivos más realistas. Se comporta de manera más madura. Sus conductas inadaptadas cambian, incluso las muy antiguas, como el alcoholismo crónico. Se vuelve más capaz de aceptar a los demás. El individuo recibe mejor las pruebas de la que está sucediendo fuera y dentro de él. Las características básicas de su personalidad cambian en sentido constructivo. Opino que tal vez esto baste para indicar que se trata de aprendizajes significativos que introducen una verdadera diferencia en su vida. Título Aprendizaje significativo en la educación. Creo estar en lo cierto al afirmar que también los educadores se interesan por un aprendizaje distinto. El simple conocimiento de hechos no deja de tener su valor. Por ejemplo, el individuo que sepa quién ganó la batalla de Poltava o bien cuándo se ejecutó por primera vez el opus enésimo de Mozart puede llegar a ganar 64.000 dólares. No obstante, pienso que en general los educadores no pueden sentirse satisfechos al pensar que la adquisición de este tipo de conocimientos constituye la educación. Esto me recuerda a la categórica afirmación de un profesor de agronomía que tuve durante mi primer año en la universidad. Todo lo que aprendí en sus clases se ha desvanecido por completo. Pero recuerdo que durante la Primera Guerra Mundial comparó el conocimiento de datos con las municiones y coronó su pequeño discurso con la siguiente exhortación. No seas vagón de municiones. Sé un rifle. Pienso que la mayoría de los educadores coincidirán en que el conocimiento existe fundamentalmente para que se lo utilice. En la medida en que los educadores se interesen en aprendizajes funcionales, innovadores, que impregnen a la persona en su totalidad y modifiquen sus actos, harán bien en recurrir a la psicoterapia en busca de ideas directrices. La posibilidad de adaptar a la educación el proceso de aprendizaje que se produce en la psicoterapia parece prometedora. Título Las condiciones del aprendizaje en la psicoterapia. Veamos cuáles son las condiciones esenciales que posibilitan el aprendizaje que se desarrolla en la terapia. Quisiera detallar con toda la claridad de que soy capaz las condiciones que parecen cumplirse toda vez que se verifica este fenómeno. Subtítulo Frente a un problema En primer término, el cliente encara una situación que percibe como un problema serio y significativo. Ve que actúa de maneras que no puede controlar. Está abrumado por confusiones y conflictos. Su matrimonio fracasa. O bien no se siente feliz en el trabajo. En otras palabras, se halla frente a un problema que ha tratado de manejar pero no ha podido hacerlo. En consecuencia, está ansioso por aprender aunque al mismo tiempo teme descubrir en sí mismo cosas que lo perturben. Por todo ello, una de las condiciones casi siempre presentes es un deseo inseguro y ambivalente de aprender o cambiar que surge de la dificultad del individuo al enfrentar la vida. ¿Qué condiciones encuentra este individuo al iniciar una psicoterapia? Hace poco he hecho una descripción teórica de las condiciones necesarias y suficientes que el terapeuta debe aportar si desea obtener un cambio constructivo o un aprendizaje significativo. En este momento se están sometiendo a la verificación empírica diversos aspectos de la teoría pero aún debe considerársela una formulación basada en la experiencia clínica y no un hecho demostrado. Permítaseme describir brevemente las condiciones esenciales que debe aportar el terapeuta. Coherencia. Si ha de ocurrir un cambio parece imprescindible que el terapeuta sea una persona unificada integrada o coherente en la relación. Esto significa que debe ser exactamente lo que es y no un disfraz un rol una simulación. para referirme a esta correspondencia adecuada adecuada repito para referirme a esta correspondencia adecuada entre experiencia y apercepción he elegido el término coherencia. el terapeuta solo puede ser totalmente congruente en cuanto advierte con precisión lo que experimenta en ese momento de la relación. A menos que posea un considerable grado de coherencia es difícil que se verifique en su cliente un aprendizaje significativo. A pesar de que el concepto de coherencia en realidad es muy complejo pienso que todos reconocemos esta condición de manera intuitiva y por nuestro sentido común en los individuos con quienes vivimos día a día. En un caso sabemos que lo que cierta persona dice no solo significa lo que está diciendo sino que además sus sentimientos corresponden precisamente a lo que está expresando. Así cuando esa persona se muestra enojada afectuosa avergonzada o entusiasmada sabemos que lo está en todos los niveles en el nivel organísmico en su apercepción consciente en sus palabras y mensajes. Más bien advertimos que acepta sus sentimientos inmediatos de una persona así solemos decir que sabemos entre comillas exactamente dónde está parado en nuestra relación con ella nos sentimos cómodos y seguros en otra persona reconocemos inmediatamente que lo que dice no es sino un disfraz o una fachada nos preguntamos qué siente realmente qué experimenta tras esa fachada también podemos preguntarnos si él sabe lo que siente en realidad puesto que advertimos que no reconoce los sentimientos que está experimentando en su interior estas personas nos inspiran cautela y precaución y las relaciones que entablamos con ellas no les permiten abandonar las defensas ni lograr un aprendizaje o un cambio significativo por consiguiente la segunda condición de la terapia exige que el terapeuta se caracterice por una buena medida de coherencia en la relación debe ser él mismo libre y profundamente y aceptarse tal como es la experiencia real de sus sentimientos debe corresponder a una apercepción exacta de esos sentimientos y reacciones a medida que se manifiestan y cambian respeto positivo e incondicional la tercera condición reside en el hecho de que el terapeuta debe experimentar un interés cálido hacia el cliente un cuidado no posesivo que no exija gratificación personal es una atmósfera que simplemente demuestra que me preocupo y no que me preocuparé por usted si se comporta de tal o cual manera Stendhal ha denominado a esta actitud respeto positivo e incondicional puesto que no incluye condiciones de valor a menudo he empleado el término aceptación para referirme a este aspecto del clima terapéutico implica tanto la aceptación de las expresiones de sentimientos entre comillas malos dolorosos temerosos y anormales por parte del cliente como la de los sentimientos entre comillas buenos positivos maduros seguros y sociables supone la aceptación del cliente y la preocupación por él como persona diferente la aceptación de sus propios sentimientos y experiencias y de los significados personales que distribuye a estos últimos en la medida en que el terapeuta sea capaz de crear este clima generador de seguridad mediante el respeto positivo e incondicional es más factible que se verifique en su cliente un aprendizaje significativo comprensión empática la cuarta condición de la psicoterapia consiste en que el asesor debe experimentar una comprensión precisa y empática del mundo del cliente tal como este lo ve desde su propio interior la empatía condición esencial de la terapia supone sentir el mundo privado del cliente como si fuera el propio pero sin perder en ningún momento la cualidad de entre comillas como si el terapeuta debe ser capaz de sentir el enojo temor o confusión del cliente como si fueran propios pero sin asociarlos con su propio enojo temor o confusión cuando el terapeuta capta con claridad el mundo del otro y se desplaza en él libremente puede comunicarle su comprensión de lo que el cliente ya sabe y transmitirle también los significados de su experiencia que este mismo ignora la importancia de esa penetración empática en la terapia quedó demostrada en el estudio de Fiedler donde se observaron las siguientes características en las relaciones creadas por terapeutas expertos el terapeuta es muy capaz de comprender los sentimientos del paciente nunca duda de lo que el paciente quiere decir las observaciones del terapeuta se adaptan perfectamente al estado de ánimo y satisfacción del cliente el tono de voz del terapeuta transmite su total capacidad de compartir los sentimientos del paciente quinta condición la última condición del aprendizaje significativo en la terapia reside en que el cliente debe experimentar o percibir al menos en cierta medida la coherencia la aceptación y la empatía del terapeuta no basta con que esas condiciones existan es imprescindible lograr comunicarlas al cliente título el proceso de aprendizaje en la terapia de acuerdo con nuestra experiencia cuando existen estas cinco condiciones se produce inevitablemente un cambio las percepciones inflexibles que el cliente tiene de sí mismo y de los demás se relajan y se abren a la realidad revisa sus interpretaciones rígidas del significado de su experiencia cuestiona muchos entre comillas hechos de su vida y advierte que son meros entre comillas hechos porque así los ha considerado él descubre sentimientos antes ignorados y los experimenta a menudo vívidamente en la relación terapéutica de esta manera aprende a abrirse más a toda su experiencia y a aceptar las pruebas internas y externas de esta aprende a hacer su experiencia hacer los sentimientos que ha temido así como los que ha considerado más aceptables llega a ser una persona más fluida que cambia y aprende la clave del cambio en este proceso no es necesario que el terapeuta entre comillas motive al cliente ni le proporcione la energía que origina el cambio tampoco el cliente aporta la motivación al menos conscientemente digamos que la motivación para el aprendizaje y el cambio surgen de la tendencia autorrealizadora de la vida misma de esa inclinación del organismo a fluir en todas las direcciones de desarrollo potencial en la medida en que estas experiencias sean enriquecedoras si bien podría ahora explayarme sobre este tema mi propósito no es enfocar el proceso de la terapia y el aprendizaje que en ella ocurre ni tampoco la motivación de este aprendizaje sino las condiciones que los hacen posibles por consiguiente me limitaré a finalizar esta descripción de la terapia afirmando que es un tipo de aprendizaje significativo que se produce cuando se cumplen las cinco condiciones siguientes cuando el cliente se encuentra frente a un problema serio y significativo cuando el terapeuta es en la relación una persona coherente alguien capaz de ser lo que es cuando el terapeuta siente respeto positivo e incondicional hacia el cliente cuando el terapeuta experimenta una comprensión empática adecuada del mundo privado del cliente y se lo comunica cuando en cierta medida el cliente experimenta la coherencia la aceptación y la empatía del terapeuta titulo implicaciones para la educación ¿qué significan estas condiciones en relación con la educación? sin duda por su propia experiencia el docente estará mejor capacitado que yo para responder esta pregunta pero igualmente trataré de sugerir algunas implicaciones el contacto con problemas en primer lugar las condiciones enunciadas implican que el aprendizaje significativo o trascendente se produce con mayor facilidad cuando el individuo se enfrenta con situaciones que son percibidas como problemas creo haber observado ciertos hechos que corroboran esta afirmación por ejemplo en mis propios intentos de coordinar cursos y grupos de una manera acorde con los lineamientos surgidos de mi experiencia terapéutica he descubierto que este enfoque resulta por cierto más efectivo en los talleres que en los cursos regulares y en los cursos de divulgación que en los cursos de tema limitado todas las personas que acuden a los talleres o a los cursos de divulgación están en contacto con problemas que reconocen como tales el estudiante que sigue los cursos universitarios habituales y sobre todo los cursos obligatorios tiende a encararlos como una experiencia en la que ha de permanecer pasivo o insatisfecho o bien ambas cosas a la vez es decir vive una experiencia que a su juicio no guarda relación alguna con sus propios problemas sin embargo he aprendido que cuando los estudiantes universitarios ven en el curso una experiencia que puede servirles para resolver problemas que les preocupan o interesan hay una asombrosa sensación de libertad y un verdadero progreso esto se aplica tanto a cursos de matemática como a los de psicología de la personalidad pienso que la situación actual de la educación rusa también aporta pruebas que confirman mis conclusiones cuando toda una nación se enfrenta con el urgente problema de superar su propio atraso en la agricultura la producción industrial el desarrollo científico y bélico se observa un asombroso aprendizaje trascendente del cual los Sputniks son sólo un ejemplo la primera implicación que las condiciones enunciadas tienen para la educación podría ser entonces la de permitir al estudiante de cualquier nivel entrar en contacto real con los problemas más importantes de su existencia de manera tal que pueda percibir a aquellas cuestiones que desea resolver sé bien que tanto esta como otras implicaciones que mencionaré se oponen totalmente a las tendencias actuales de nuestra cultura más adelante me referiré a ese tema pienso que desde el punto de vista de la educación mi descripción de la psicoterapia implica que el docente debe crear en el aula un clima que permita la realización de aprendizajes significativos esta implicación general presenta varios aspectos que examinaremos en las secciones siguientes la autenticidad del docente al parecer la coherencia del docente facilita el aprendizaje esto significa que aquel debe ser la persona que es advertir con claridad las actitudes que adopta y aceptar sus propios sentimientos de esa manera llega a ser una persona real en su relación con sus alumnos una persona que puede enojarse pero también ser sensible o simpática puesto que acepta sus sentimientos como suyos no necesita imponerlos a sus alumnos ni tratar de que sientan del mismo modo es una persona no la materialización sin rostro de una exigencia del programa de estudios ni un conducto estéril a través del cual se transmiten conocimientos de una generación a otra solo puedo presentar una prueba para apoyar este punto de vista cuando pienso en los maestros que facilitaron mi propio aprendizaje me parece que todos tuvieron en común esta cualidad de ser personas auténticas me pregunto si al lector le ocurriría lo mismo creo que quizá lo más importante no es que el docente cumpla con el programa o emplee las técnicas audiovisuales más modernas sino que sea coherente y auténtico en su relación con los estudiantes aceptación y comprensión otra implicación para el maestro es que el aprendizaje significativo solo puede producirse si el docente es capaz de aceptar al alumno tal como este es y comprender sus sentimientos tal como indican las condiciones tercera y cuarta antes enunciadas el docente capaz de aceptar cálidamente al alumno sentir respeto positivo e incondicional y empatizar con los sentimientos de miedo inquietud y desilusión implícitos en el descubrimiento del material nuevo habrá recorrido un buen trecho del camino que conduce al cumplimiento de las condiciones del aprendizaje en su libro The Teacher and the Child Clark Mustacas brinda muchos ejemplos excelentes de situaciones individuales y grupales desde el jardín de infantes hasta la escuela secundaria que revelan el esfuerzo del maestro por alcanzar esta meta algunos se sentirán molestos al saber que cuando el docente adopta estas actitudes y se muestra deseoso de aceptar los sentimientos de sus alumnos no sólo está expresando actitudes hacia la labor educacional en sí misma sino también sentimientos hacia los padres sentimientos de odio al hermano o hermana en fin toda la gama de actitudes es legítimo que tales sentimientos se manifiesten en el medio educacional en mi opinión efectivamente lo es puesto que se vinculan con el llegar a ser de la persona y con su aprendizaje y funcionamiento adecuados el manejo comprensivo que permite la aceptación de estos sentimientos guarda una indudable relación con el aprendizaje de una operación aritmética complicada o de la geografía de Pakistán Pakistán dije provisión de recursos este aspecto nos lleva a una nueva implicación de la psicoterapia en el terreno de la educación en la terapia los recursos para aprender a conocerse residen en el propio cliente son muy pocos los datos útiles que el terapeuta puede aportar ya que estos pertenecen al individuo mismo ello no es así en la educación donde la materia prima está constituida por muchos recursos distintos conocimientos técnicas y teorías en términos de terapia pienso que estos materiales o recursos deberían ponerse a disposición de los alumnos pero no imponerse a ellos para esto es necesario un amplio espectro de ingenuidad y sensibilidad no es necesario mencionar los recursos pedagógicos habituales libros mapas cuadernos materiales grabaciones lugar donde trabajar instrumentos etcétera ocupémonos momentáneamente del modo en que el docente se usa a sí mismo y emplea su conocimiento y experiencia como recursos si se haya en condiciones de aceptar el punto de vista recién descripto tal vez desee ponerse a disposición de su clase de alguna de estas maneras un educador con estas perdón un educador con esas características querría que sus alumnos supieran que él posee conocimientos y una experiencia especial en un campo de estudio determinado y que tales recursos se hallan a disposición de ellos sin embargo no querría que los estudiantes sintieran que deben usarlos necesariamente de la misma manera en que él los emplea les haría saber que su propia manera de pensar en ese campo así como también su organización de él están a su alcance aún en la forma de conferencias si así lo desean esto es un ofrecimiento no una obligación y los estudiantes pueden aceptarlo o rechazarlo según sus necesidades querría presentarse a sí mismo como un descubridor de recursos siempre que algún individuo o bien todo el grupo manifestara interés por algún recurso capaz de mejorar su aprendizaje estaría dispuesto a considerar las posibilidades de obtenerlo se esforzaría por lograr que la cualidad de su relación con el grupo le permitiera manifestar libremente sus sentimientos sin imponerlos ni convertirlos en una influencia restrictiva sobre los alumnos así podría compartir la excitación y el entusiasmo de su propio aprendizaje sin procurar que los estudiantes sigan sus pasos o bien los sentimientos de desinterés satisfacción contrariedad o placer que le inspiran las actividades individuales o grupales evitando que esto se convirtiera en una forma de coerción para el alumno nuestro educador querría poder decirse esto no me gusta y que el estudiante con igual libertad le respondiera pero a mí sí de esa manera cualquiera que sea el recurso al que acuda un libro un lugar donde trabajar una oportunidad de observar un proceso industrial una clase magistral basada en su propio estudio un cuadro gráfico o mapa o bien sus propias reacciones emocionales sentiría que se trata de ofrecimientos que el estudiante puede utilizar si los considera necesarios y desearía que éste lo comprendiera de la misma manera un maestro con estas características tendría siempre presente que esos recursos son guías y no expectativas órdenes imposiciones o exigencias simplemente se ofrecería a sí mismo con todos los recursos que puede descubrir para ser usado según convenga la motivación básica debemos comprender que la actitud descripta se apoya en una confianza básica en la tendencia autorrealizadora de los estudiantes la hipótesis de trabajo de este educador es que cuando se hallan en contacto real con los problemas de la vida los alumnos desean aprender crecer descubrir y crear su función pues consistiría en desarrollar una relación personal con los educandos y en crear en el aula un clima tal que permita el desarrollo de esas tendencias naturales algunas omisiones he enunciado algunas de las implicaciones que el enfoque terapéutico tiene para el proceso educacional profundizaré la descripción mencionando algunos puntos que no han sido abarcados por mi anterior exposición no me he referido aún a las clases magistrales charlas o exposiciones de temas que habitualmente se imponen a los alumnos si estos así lo desean y lo manifiestan de manera implícita o explícita todos esos procedimientos pueden formar parte de la experiencia incluso en ese caso el docente que trabaja con una hipótesis basada en la psicoterapia capta con rapidez cualquier modificación de la voluntad de sus alumnos por ejemplo supongamos que estos le han pedido que dé una conferencia al grupo lo cual es muy diferente de lo que habitualmente ocurre en la clase si en el transcurso de su charla el docente percibe un clima de aburrimiento y desinterés deberá esforzarse por comprender ese sentimiento que ha surgido en sus alumnos ya que su respuesta a los sentimientos y actitudes de estos es más importante que su interés en exponer el tema de la conferencia no he incluido ningún programa de evaluación del aprendizaje del alumno basado en criterios externos en otras palabras no me he referido a los exámenes opino que el hecho de verificar el rendimiento del alumno para comprobar si este satisface algún criterio planteado por el docente se opone directamente a las implicaciones de la psicoterapia para el aprendizaje significativo en la terapia es la vida quien toma examen el cliente lo enfrenta y en algunos casos lo aprueba otras veces fracasa pero siempre sabe que puede usar los recursos que le proporcionan la relación terapéutica y su experiencia en ella para organizarse de una manera que le permita afrontar las pruebas de la vida más satisfactoriamente pienso que este debe ser también el paradigma de la educación he aquí una explicación de lo que eso significa en ese tipo de educación una parte de los recursos proporcionados por el educador se relacionan por ejemplo con las exigencias que plantean muchas situaciones de la vida el estudiante estaría en condiciones de comprender que no puede estudiar ingeniería sin antes adquirir sólidos conocimientos de matemática que no puede conseguir un empleo en tal o cual empresa a menos que tenga un título universitario que no puede convertirse en psicólogo si no realiza un trabajo de investigación para obtener el doctorado que no puede llegar a ser médico sin saber química que ni siquiera puede manejar sin rendir antes un examen sobre los reglamentos del tránsito estos requisitos no los plantea el docente sino la vida la función del educador consiste en aportar los recursos con que el estudiante puede aprender a cumplir esas exigencias en el ámbito educacional podría haber otros parámetros de evaluación similares por ejemplo el individuo debería saber que no puede ingresar en el club de matemática si no obtiene cierto puntaje en un examen de matemática reglamentario que no puede revelar una película fotográfica hasta tanto no haya demostrado poseer un conocimiento adecuado de las técnicas químicas y de laboratorio o que no puede trabajar en la sección de literatura de una publicación o periódico si no demuestra haber leído mucho y ser capaz de escribir creativamente el lugar natural de evaluación en la vida es como un boleto de admisión no un garrotazo dirigido al individuo recalcitrante nuestra experiencia en la psicoterapia sugiere que esto último también es cierto en la educación así el estudiante sería una persona que se respeta y motiva y motiva a sí misma libre de elegir o no la posibilidad de esforzarse por tener esos boletos de ingreso esto le impediría caer en el conformismo sacrificar su creatividad y vivir de acuerdo con normas ajenas todos sabemos que los dos elementos a que acabo de referirme las clases magistrales que el docente impone al grupo y la evaluación que hace del individuo constituyen los dos componentes principales de la educación actual por consiguiente cuando digo que la experiencia en terapia indica que ambos deberían erradicarse no cabe duda de que las implicaciones de la psicoterapia para la educación son realmente inquietantes resultados probables si pensamos en cambios tan drásticos como los que he intentado describir cabe preguntarse si obtendríamos resultados que nos permitieran confirmar nuestros puntos de vista se han efectuado algunas investigaciones sobre los resultados de la enseñanza centrada en el alumno pero estas distan mucho de ser adecuadas por una parte las situaciones analizadas eran considerablemente diferentes en lo que respecta a la medida en que ellas a la medida en que ellas se cumplían en las condiciones enunciadas voy a repetir porque por una parte las situaciones analizadas eran considerablemente diferentes en lo que respecta a la medida en que ellas se cumplían en las condiciones enunciadas por otra la duración de los estudios fue muy limitada pues la mayoría de ellos solo duraron unos pocos meses si bien un estudio último con niños de extracción social baja se prolongó durante todo un año por último no en todos se usaron controles adecuados en general según estos trabajos podemos decir que en las situaciones donde al menos se intenta crear el clima descripto los hallazgos son los siguientes el aprendizaje de hechos y del programa de estudios es aproximadamente igual al de las clases convencionales en algunos casos mayor en otros menor en relación con el grupo convencional el de enseñanza centrada en el alumno logra un grado más elevado de adaptación personal un mayor aprendizaje independiente de temas que no forman parte del programa y más creatividad y responsabilidad de sí mismo esta diferencia es estadísticamente significativa al considerar estos estudios y tratar de dar otros mejores capaces de brindar información más concluyente advertí que los hallazgos provenientes de ese tipo de investigaciones jamás responderán a nuestras preguntas puesto que todos los descubrimientos de esa índole deben evaluarse en función de los objetivos que asignamos a la educación si pensamos que la adquisición de conocimientos es la meta más importante podemos considerar inútiles las condiciones descriptas y descartarlas ya que no existen pruebas de que contribuyan a acrecentar el conocimiento de datos sea en lo que respecta a la facilidad o rapidez para incorporarlos o al monto de aprendizaje fáctico en ese caso podríamos adoptar medidas como la que creo que propone un grupo de miembros del Congreso de los Estados Unidos la creación de una escuela de capacitación para científicos basada en el modelo de las academias militares en cambio si atribuimos especial valor a la creatividad y deploramos el hecho de que nuestras ideas básicas en física atómica psicología y otras ciencias se hayan originado en Europa es probable que deseemos aplicar los métodos de facilitación del aprendizaje que prometen mayor libertad a la mente si apreciamos la independencia y nos disgusta el conformismo cada vez mayor que nuestro sistema actual introduce en nuestros conocimientos valores y actitudes tal vez estemos dispuestos a crear condiciones de aprendizaje capaces de favorecer la unicidad la autoorientación y el aprendizaje auto iniciado título algunas consideraciones finales he tratado de describir en términos generales el tipo de educación que según nuestros conocimientos en el campo de la psicoterapia parece ser el más adecuado traté de poner de manifiesto en pocas palabras el significado del esfuerzo del educador por desarrollar una relación o una atmósfera que estimulen la automotivación la autorrealización y el aprendizaje trascendente pero esta orientación se opone a las tendencias y prácticas actualmente vigentes en el ámbito educacional deseo mencionar algunos de los interrogantes y problemas que debemos encarar si queremos analizar este enfoque de manera provechosa en primer lugar cómo concebimos las metas de la educación el enfoque que he descripto presenta a mi juicio ciertas ventajas en lo que respecta a la posibilidad de lograr algunos objetivos pero no otros debemos saber con claridad cuáles son nuestros propósitos en la educación cuáles son los verdaderos resultados del tipo de educación que he descripto necesitamos muchas más investigaciones rigurosas y pertinaces para conocer los resultados de este tipo de educación comparada con la convencional luego podremos elegir sobre la base de los hechos aún cuando adoptáramos este enfoque para facilitar el aprendizaje persistirían muchos interrogantes difíciles de responder podemos permitir que los estudiantes entren en contacto con problemas reales toda nuestra cultura actual mediante las costumbres la ley los esfuerzos de los sindicatos y la administración empresaria las actitudes de los padres y los maestros procura mantener a los jóvenes alejados del contacto con los problemas reales no deben trabajar ni tener responsabilidades ni ocuparse de asuntos civiles o políticos no hay lugar para ellos en los problemas internacionales siempre deben mantenerse al resguardo de cualquier contacto directo con los problemas reales de la vida individual o grupal no se les exige colaborar en las tareas del hogar mantenerse económicamente contribuir al desarrollo de la ciencia ni ocuparse de problemas morales esta es una tendencia muy arraigada que ha mantenido su vigencia durante más de una generación ¿cómo erradicarla? otro problema es si podemos permitir que el conocimiento sea organizado por el individuo o bien si debe ser organizado para él en este aspecto los educadores coinciden con los padres y los líderes nacionales al insistir en que el alumno debe ser guiado e incorporar conocimientos previamente organizados para él ya que no es posible confiar en su capacidad para ejecutar por sí mismo esta tarea refiriéndose a los estudiantes secundarios Herbert Hoover dice abre comillas no podemos esperar que muchachos de esa edad decidan el tipo de educación que necesitan a menos que tengan algún tipo de orientación cierra comillas la mayoría de las personas consideran que esto es tan obvio que sólo un desequilibrado podría cuestionarlo hasta el rector de una universidad se pregunta si la libertad es realmente necesaria en la educación y si no hemos sobreestimado su valor en su opinión puesto que los rusos han progresado bastante sin ella los norteamericanos deberíamos seguir su ejemplo otro interrogante que debemos responder es si deseamos oponernos a la vigorosa tendencia actual a considerar la educación como un ejercicio del conocimiento de datos todos deben aprender los mismos hechos de la misma manera el almirante Rick Hoover afirma que abre comillas de algún modo debemos idear la manera de introducir normas uniformes en la educación norteamericana por primera vez los padres tendrían un buen parámetro para evaluar la acción de las escuelas si la escuela local siguiera enseñando temas tan agradables como adaptación a la vida en lugar de francés o física su calificación sería evidentemente inferior cierra comillas adaptación a la vida dentro de la cita también está entre comillas esta afirmación corresponde a un enfoque que en la actualidad es el que prevalece hasta Max Lerner defensor de las ideas progresistas en la educación llega a decir abre comillas todo lo que la escuela puede hacer es proporcionar al estudiante los instrumentos que luego este podrá emplear para convertirse en un hombre educado cierra comillas por cierto no cree que se pueda lograr un aprendizaje trascendente en nuestro sistema educacional y siente que ese objetivo sólo puede alcanzarse fuera de él todo lo que la escuela puede hacer es brindar los medios necesarios una de las maneras menos dolorosas de inculcar ese conocimiento de hechos es la entre comillas máquina de enseñar ideada por B.F. Skinner y sus colaboradores este grupo ha demostrado que el maestro es un instrumento obsoleto e ineficaz para enseñar aritmética trigonometría francés apreciación literaria geografía o cualquier otra disciplina no dudo de que estas máquinas de enseñar que premian inmediatamente las respuestas entre comillas correctas pronto se desarrollarán y su uso se difundirá cada vez más esta es una nueva contribución procedente del campo de las ciencias de la conducta con las que debemos transar puede esta entre comillas máquina reemplazar al enfoque antes descripto o solo lo complementa es aquí uno de los problemas que debemos considerar al encarar el futuro espero haber dejado claro en mi exposición que la compleja pregunta acerca de la naturaleza del aprendizaje significativo y la manera de alcanzar este último plantea problemas serios y profundos en este momento no bastan respuestas tímidas he intentado definir el aprendizaje significativo tal como se manifiesta en la psicoterapia y las condiciones que lo facilitan e indicar algunas de sus implicaciones para la educación en otras palabras he propuesto una respuesta a estas preguntas tal vez se puedan emplear mis conceptos contra los dos obstáculos que representan la opinión pública y los conocimientos actuales en el campo de las ciencias de la conducta e iniciar así el descubrimiento de nuevas respuestas de las ciencias